Un trailer cargado con alrededor de 20 toneladas de vasos para veladoras volcó la tarde de ayer en la avenida Buenos Aires y Prieto a unos metros al sur del Arroyo Seco luego de perder el control de la unidad del operador, aparentemente por el exceso de velocidad en que se desplazaba. El accidente fue registrado a las 13.15 horas en la circulación de Norte de Azul de Revolución y el conductor se identificó como Isaac Esquivel, a 24 años, quien asustó únicamente con algunos golpes menores y fue atendido por la Cruz Verde y Roja. Sonidosmus Sonidosmus Asirés Al Gracias por ver el video.